Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Hoy estos acordes están de papayita, como decimos aquí en la costa norte colombiana. Vamos con el logo y comencemos con el video. Para los que no conocen Colombia, en especial la costa norte, decimos un dicho que se llama papayita, que significa fácil. Ay, de papayita. O sea que está fácil. Y así como ven, hoy me acompaña este pequeño letero que le dice suscríbete a nuestro canal. Ya saben que se suscriben en el botón rojo, activan la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. Ahora sí, vamos con los acordes. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, gracias. Familia, familia, eso es todo por hoy. Esperemos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartirla en todas tus redes sociales. Ya sabes que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales. Para los usuarios de Instagram, ya saben que nuestra cuenta es arroba juliyosh, pero también tenemos nuestra cuenta arroba mensaje para ti, donde a diario compartimos mensajes, videos que les servirán a ustedes y también a nosotros. En la parte de abajo yo voy a dejarle el link de los dos Instagrams. También voy a dejarle el link en la parte de abajo de nuestra tienda virtual, donde pueden conseguir las pistas de nuestros videoblogs. Algunos de ustedes nos han solicitado las pistas, que las subamos X pistas. Estamos trabajando para poder subirlas a nuestra tienda virtual. Así que con nuestro equipo estamos trabajando, pero duro, para poder subirlas. Y la pregunta de la semana es, ¿qué pista te gustaría que subiéramos? Pues hablando de ese tema de cuál pista subimos, pues nos gustaría escuchar qué pista, valga la redundancia, subimos a nuestra tienda. Ya sea porque la necesitas en tu comunidad, en tu parroquia, etc. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que se encuentran en México, en especial en Chiapas, en su chiapa, a Pedro Eder Serrano. Un saludo para ti, brother. También quiero enviarle un saludo muy especial a Adriana Lastra en Argentina. Bendiciones y ojalá podamos algún día poder estar con ustedes. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que haya sido de bendición. Nos vemos el próximo martes con un nuevo blog acorde. Así que, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!